del mismo modo que se subraya al leer salvando de las páginas una frase un párrafo o hasta un capítulo ciertos textos quedan rondando en la memoria o son copiados para enviárselos a un colega a un amigo esperando que sean para ellos tan sorprendentes como para nosotros en este ejercicio van quedando sin ninguna hilación más que la del asombro como perlas de un collar que no está ensartado muchos pequeños y medianos textos de muchas épocas y autores esto es lo que hoy ofrecemos a nuestros oyentes en literatura para oír fábula de los ciegos germán jesse el conocido autor alemán ganador del nobel en 1946 durante los primeros años del hospital de ciegos como se sabe todos los internos detentaban los mismos derechos y sus pequeñas cuestiones se resolvían por mayoría simple sacándolas a votación con el sentido del tacto sabían distinguir las monedas de cobre y las de plata y nunca se dio el caso de que ninguno de ellos confundiese el vino de mozela con el de borgoña tenían el olfato mucho más sensible que el de sus vecinos videntes acerca de los cuatro sentidos consiguieron establecer brillantes razonamientos es decir que sabían de ellos cuanto hay que saber y de esta manera vivían tranquilos y felices en la medida en que tal cosa sea posible para unos ciegos por desgracia sucedió entonces que uno de sus maestros manifestó la pretensión de saber algo concreto acerca del sentido de la vista pronunció discursos agitó cuanto pudo ganó seguidores y por último consiguió hacerse nombrar principal del gremio de los ciegos sentaba cátedra sobre el mundo de los colores y desde entonces todo empezó a salir mal este primer dictador de los ciegos empezó por crear un círculo restringido de consejeros mediante lo cual se adueñó de todas las limosnas a partir de entonces nadie pudo oponérsele y sentenció que la indumentaria de todos los ciegos era blanca ellos lo creyeron y hablaban mucho de sus hermosas ropas blancas aunque ninguno de ellos las llevaba de tal color de modo que el mundo se burlaba de ellos por lo que se quejaron al dictador este los recibió de muy mal talante los trató de innovadores de libertinos de rebeldes que adoptaban las necias opiniones de las gentes que tenían vista eran rebeldes porque caso inaudito se atrevían a dudar de la infalibilidad de su jefe esta cuestión suscitó la aparición de dos partidos para sosegar los ánimos el sumo príncipe de los ciegos lanzó un nuevo edicto que declaraba que la vestimenta de los ciegos era roja pero esto tampoco resultó cierto ningún ciego llevaba prendas de color rojo las mofas arreciaron y la comunidad de los ciegos estaba cada vez más quejosa el jefe montó en cólera y los demás también la batalla duró largo tiempo y no hubo paz hasta que los ciegos tomaron la decisión de suspender provisionalmente todo juicio acerca de los colores un sordo que leyó este cuento admitió que el error de los ciegos había consistido en atreverse a opinar sobre colores por su parte sin embargo siguió firmemente convencido de que los sordos eran las únicas personas autorizadas a opinar en materia de música tenemos ahora a alexander soljenitsin el autor ruso que reveló los horrores de los gulag comunistas y su cuentos en miniatura en nuestro patio un chico tiene encadenado a su perrito charik lo tiene así desde que era un cachorrito una vez fui a llevarle huesos de caldo humeantes y aromáticos pero justo en ese momento el chico soltó al pobrecito la nieve en el patio es copiosa y blanca charik lleno de júbilo da vueltas por el patio salta como una liebre el hocico lleno de nieve corre por todos los rincones del uno al otro se me aproxima todo velludo salta alrededor de mí huele los huesos y vuelve a correr no necesito yo sus huesos denme solamente la libertad milagros de la pobreza de Edgar Bailey poeta argentino mi amigo Isaías necesitaba un empleo entonces publicó un aviso joven decidido entusiasta aptitudes teléfono nadie podía precisar si se trataba de una solicitud o de una oferta de empleo y llovieron los pedidos casos realmente conmovedores postergaciones inexplicables jóvenes aptos llenos de posibilidades que por un motivo u otro habían sido olvidados él no podía ciertamente ofrecerles el empleo que necesitaban pero a lo menos podía responder sus cartas calmar algunas de sus inquietudes darles algunas esperanzas y en eso pasó Isaías todo el tiempo de su juventud que hubiese debido destinar a labrarse una situación Par Lagerwitz escritor sueco ganador del Nobel en 1951 en El Enano en el fondo todos los hombres quieren la guerra ella trae una suerte de simplificación que es un alivio para la mente todos los hombres sienten que la vida es muy complicada Percival Everett académico y escritor norteamericano nacido en 1956 en Eraser esto me recuerda a la historia del loro que pregunta ¿quién es? cuando llaman a la puerta tras la puerta el hombre responde el plomero la puerta sigue cerrada el hombre golpea de nuevo ¿quién es? pregunta el loro el plomero ¿quién es? el plomero y así todos los días hasta que el plomero harto derriba la puerta y cae muerto en la alfombra víctima de un ataque cardíaco a los pies de la jaula del loro de regreso los dueños de la casa encuentran al muerto en la alfombra ¿quién es? pregunta la mujer el plomero dice el loro el asunto desde luego es saber si está respondiendo a la pregunta de la mujer y la respuesta desde luego es sí o no se trata de un loro no lo olvidemos Raúl Brasca ingeniero químico argentino que se mudó a la literatura en las gemas del falsario he demostrado la existencia del alma sé que el alma existe porque tengo conciencia de que estoy muerto pero ellos no me creen aferrados a la ilusoria materialidad de nuestros cuerpos parodian la vida que alguna vez tuvieron y me abofetean me pellizcan y se ríen en mi cara porque no muestro dolor hace ya demasiado tiempo que no muere nadie aquí pero se esmeran en ignorarlo y también en este cajón desastre que hoy les proponemos en literatura para oír 60 en Centuria de Giorgio Manganelli inclasificable escritor italiano nacido en Milán un señor meticuloso pero un poco abstracto recibió cierto día una carta que realmente llevaba tiempo esperando la carta procedía de la oficina de existencias y le decía con lacónica cortesía que era inminente su declaración de existencia y que por tanto se preparase a entrar en existencia dentro de breve tiempo se alegró del mensaje y no hizo nada ya que con mucha antelación había hecho todo lo necesario para existir a partir de cualquier momento con o sin previo aviso ligeramente eufórico ante la idea de existir consideró el momento en que se encontraba entonces esa laguna entre el existir y el no existir como una especie de vacaciones puesto que nada podía ocurrirle hasta que no hubiese comenzado realmente a existir se trató con cierta indulgencia se levantaba tarde paseaba gran parte del día realizaba breves viajes a lugares relajantes y pintorescos esperaba la carta definitiva sin impaciencia ya que sabía que los trámites eran delicados las operaciones sutiles las distancias enormes el servicio de correos poco eficiente al cabo de tres meses de la primera carta recibió una segunda que le informaba de un error la carta anterior le había llegado por culpa de una homonimia diacrónica ya que un hombre con su mismo nombre y apellido tenía que nacer dentro de seis siglos en aquella misma ciudad por consiguiente la carta anterior quedaba anulada y su expediente había sido abierto de nuevo y estaba en curso de dictamen aunque la carta no insinuara una inminente existencia el tono era alentador experimentó una ligera contrariedad pero no estimó oportuno disgustarse ya que en el universo él seguía siendo una cosa muy pequeña e intentó considerar el aplazamiento como unas nuevas vacaciones pero no podía negar que sus inocentes desahogos tenían algo de amargo la tercera carta llegó al cabo de otros seis meses evidentemente no se refería a él y alguien debía haberle enviado una carta ajena ya que en ella se hablaba de su muerte ya producida y se lamentaba la fallida entrega en el despacho de la compañía del hombro izquierdo no pudo dejar de pensar que la oficina de existencias cometía graves errores cosa que le entristeció al cabo de un año una nueva carta escrita de manera extrañamente al margen de la gramática aludía por segunda vez al problema del hombro izquierdo y llevaba una fecha que eran nueve siglos posterior al día en que le había llegado examinando atentamente el sobre se dio cuenta de que su nombre estaba escrito con una ligera inexactitud y en aquel mismo momento dejó tanto de preexistir como de no existir Antoine Blondin escritor y periodista francés muerto en 1991 la dificultad de vivir juntos viene del hecho de que soñamos separadamente las cosas funcionan mejor entre las personas que le conceden poco lugar a lo imaginario El secreto del pasado del holandés Rudy Kusbrock Tener una mascota es en el fondo un desafío a la creación un reto a un universo gobernado por biólogos doctrinarios y por la indiferencia tener un animal doméstico tiene algo de un intento por redimir por lo menos a una criatura un esfuerzo por brindar aunque sea a un solo ser una vida sin tristeza que haya al menos una forma de vida que lo tenga todo regalado y sea mimada como si fuera lo más natural que por fin un ser inocente pueda vivir toda una vida con la ilusión de que en el mundo no existe la malignidad ¿De dónde viene ese afán? En realidad es la manera en que quisiéramos que Dios nos tratara a nosotros con amor sin hostigarnos después de todo los animales también se encuentran indefensos a nuestra merced es como si quisiéramos demostrar que esto es posible sin cometer abuso pero lamentablemente la prueba falla si bien es cierto que disponemos de arbitrio carecemos de poder y esta circunstancia nos es recordada sin piedad cuando algo sale mal de Iván Quesada narrador, escritor, periodista y editor chileno cuento navideño esta navidad el niño recibió un extraño regalo cuando abrió el paquete se vio convertido en un adulto rodeado de otros niños exigiéndole un regalo y ahora tenemos a Emily Bronte novelista inglesa en su célebre Cumbres Borrascosas Nelly nunca tiene sueños extraños dijo de repente tras unos minutos de reflexión si de vez en cuando contesté yo también he tenido algunos sueños en mi vida que se me han quedado grabados para siempre y me han cambiado las ideas me han atravesado de cabo a rabo como el vino atraviesa el agua y han alterado el color de mi mente te voy a contar uno de ellos pero procura no reírte en ningún momento Pierre Bettencourt escritor poeta editor viajero y pintor francés fallecido en 2006 puse en una botella con agua las últimas palabras de mi mujer las letras negras muy pronto se diluyeron y el agua se volvió color tierra algunos años más tarde al reencontrarla en un armario el agua se había evaporado y en el fondo de la botella las letras habían recuperado su forma sintiéndose sin duda responsables de tener que generar algún sentido se habían alineado sin demora pero el agua al retirarse había sorprendido a las más distraídas de ellas y sólo unas pocas quedaban allí unidas podía leerse ¿dónde estás? y también dentro de este cajón desastre fuera de carta de Carles montaña montaña reseñista y bloguero español tú eres lo que lees y además eres lo que comes por eso el bistró sólo te da lo mejor cada día el chef te propone una fórmula diferente pero hoy fuera de carta tenemos algo muy especial presta atención a este plato porque eres una persona exigente que no se conforma con cualquier cosa tú eres lo que comes y lo que lees y yo soy lo que escribo por favor ayúdame los de la central de callao me han secuestrado y esta puede ser mi última oportunidad no no mires a los camareros te lo ruego no levantes sospechas haz como si nada pero sigue leyendo discretamente porque sólo tú lector puedes salvarme de mi condena no se trata de una broma de mal gusto no quiero fastidiarte la comida estoy desesperado soy un crítico literario caído en desgracia como consecuencia de la estulticia humana la ambición desmesurada y la codicia reo de la palabra mi problema empezó cuando mis reseñas literarias dejaron de gustar a demasiada gente en especial a los libreros yo sólo hacía mi trabajo sin presiones jamás me vendí he escrito lo que pensaba y lo he pagado caro mi profesionalidad ha sido mi perdición al principio me invitaron a tomar un café en este mismo restaurante en el que tú estás me lo advirtieron claramente o empezaba a escribir críticas más positivas para impulsar las ventas de libros o las consecuencias serían desastrosas para mi carrera los peores presagios se han cumplido nunca pensé que gente tan culta y preparada pudiera vengarse de esta forma simplemente me han hecho desaparecer y lo peor es que me tienen encerrado muy cerca de ti en las catacumbas del edificio como si fuera un leproso de las letras enterrado en vida si me encuentro aquí bajo toneladas de volúmenes entre barrotes de papel una librería mi propia cárcel estoy en la coctelería de este establecimiento si justo ahí en el garito porque crees que lo tienen siempre cerrado y solo lo abren para presentaciones y actos han tomado sus propias precauciones para que nadie sospeche por dios se dedican a vender libros que otra cosa podían haber hecho ellos eliminan a la gente así con la crisis en mi periódico no han notado mi ausencia soy un crítico menos al que tienen que pagar se trata de la coartada perfecta no te das cuenta no me queda mucho tiempo espero que estas palabras ciegas despierten tu conciencia si te decides a bajar a la coctelería cuando nadie te vea avanzarás por un pasillo estrecho de paredes de ladrillo hasta una sala en la que está la barra justo enfrente de esta hay un espacio con dos sofás de cuero mueve el primero notarás que es muy pesado pero muévelo lo hacen cada noche para darme los restos del restaurante si no haces nada hoy comeré lo que dejes en el plato bueno verás una trampilla ábrela hay unas escaleritas y al final la puerta negra de mi celda un pequeño almacén de cuatro metros cúbicos llama fuerte me oirás gemir aunque llevo puesta una mordaza con una bola de silicona y no puedo hablar puedo oír me tienen suspendido en el aire por unas cadenas sujetas a mi cuerpo me han inmovilizado con un mono ajustado de cuero sin mangas con capucha para que no pueda ver nada y con unas hendiduras en la nariz para respirar a la persona que me trae las obras le di pena y me dejó escribir este mensaje no no apartes la vista del papel no sé de quién se trata solo me han dicho que si estás dispuesto a ayudarme cuando vayas a pagar entrecruza tu anular y tu índice con esa señal convenida alguien te entregará la llave de mi celda es mi súplica la segunda opción consiste en que cuando termines de comer te des una vuelta tranquilamente y al salir te dirijas hasta la comisaría de la calle Leganitos a presentar una denuncia está muy cerca de aquí búscala con la aplicación de mapas del móvil haz algo aún tengo la esperanza de que alguien como tú me ayude además no soporto este horrible olor esto antes fue un almacén de tabaco y cuando me metieron aquí llevaba solo dos semanas sin fumar porque quería dejarlo soy una persona normal que tenía un futuro que tenía proyectos y metas ahora solo sé que de nuevo el peso de mis palabras será mi juez Carlos Batista escritor mexicano contemporáneo una traductora enamorada de su autor fue a golpear a su puerta el autor preguntó sin abrir quien es ella repuso soy yo el dijo no hay lugar para vos y yo en esta casa entonces la traductora fue a meditar en las bibliotecas y en los bares nocturnos y algunos meses más tarde volvió a llamar a las puertas de su bienamado autor quien es preguntó el la traductora respondió soy vos solo entonces se abrió la puerta del poeta persa del periodo medieval Saadi de quien se cree vivió entre 1210 a 1292 el jardín de los frutos cuando el asno de un campesino murió este último colocó su cabeza en un viñedo que tenía en medio de su huerto un anciano muy sabio vio la cabeza y con una sonrisa le dijo al campesino dudo mucho que este asno tenga ahora el poder de proteger a tu huerto del daño de los pájaros acaso la pobre bestia cuando vivía lograba protegerse de tus golpes y cerramos este cajón desastre con dos pequeños textos de Martín Coan argentino Bahía Blanca el viaje perfecto es el que dura una noche entera porque es como si no hubiese ocurrido es así por lo menos para las personas que como yo son capaces de dormirse apenas el micro sale y no se despiertan hasta el momento en que por fin el micro llega viajar de ese modo es lo más parecido a lo que alguna vez será en el futuro y hoy por hoy en las novelas y en las películas que se ocupan de adelantar ese futuro la teletransportación el cuerpo que se encuentra de pronto aquí y aparece de pronto allá sin que importe la distancia entre dos puntos y sin que pase el tiempo mientras tanto el que duerme de punta a punta en los viajes de noche entera no viaja se teletransporta de pronto aquí de pronto allá y en el medio nada ni siquiera el tiempo concluimos entonces con este manual del distraído de Alejandro Rossi filósofo y escritor mexicano de origen italiano y venezolano existen unos objetos de los cuales nadie dirá que son falsificaciones y sin embargo de alguna manera son tributarios de otros un ejemplo que por desgracia siempre está a la mano es el de las servilletas de papel sería raro aunque la especie es variada encontrar un comerciante que pretendiera hacerlas pasar por servilleta de tela así como también sería extraño que alguien después de usarlas intentara lavarlas y quizá hasta plancharlas y tampoco podríamos sostener que las servilletas de papel los vasos y los platos de cartón son reproducciones a la manera como lo es una fotografía respecto a un cuadro esa servilleta grisácea demasiado pequeña porosa sórdida es simplemente un objeto que sustituye a otro en una determinada función el vaso de cartón no simula uno de cristal es también vaso solo que de cartón su planta no imita o copia la introducción de nuevos materiales acarrea consecuencias hay acciones que se afectan con el cambio una de las maneras clásicas de expresar el furor era coger el vaso y estrellarlo contra la pared pero si es de plástico rebota queda intacto y ese ruido como de juguete de niño sería suficiente para demostrar la cólera y cerramos con este bonus track de Hervé Guibert periodista escritor y fotógrafo muy allegado al filósofo Michel Foucault la imagen del fantasma tras haberte contado esta historia me siento completamente vacío esta historia es mi secreto ¿entiendes? ¿y ahora? a ti no puedo decirte por favor no la repitas sí pero ahora tu secreto se ha convertido en mi secreto forma parte de mí y me comportaré con él como lo hago con todos mis secretos dispondré de él cuando llegue el momento y se volverá el secreto de otro tienes razón es necesario que los secretos circulen hoy en literatura para oír cajón desastre primera parte colección de distintos autores no no Gracias por ver el video.